Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para querer ya de veras sin que te quiera Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene tu niño Para dejarse engañar por tu vanidad Vine a caer en tus redes y estoy perdido Pero te harán lo mismo, ya lo verás Te llevo grabada de noche y de día En todos mis pensamientos Y te ha ido el alma herida De puro sentimiento Muchacha de vida, llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Y ese por qué te llamas La rompecorazones Hago promesa que luego se llevo al viento Porque de nuevo regreso a la realidad Para poder olvidarte necesito tiempo Pero para bajarme Vete nomás Te llevo la bala de noche y de día En todos mis pensamientos Y te ha ido el alma herida De puro sentimiento Muchacha de vida, llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Y ese por qué te llamas La rompecorazones Música 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 Gracias por ver el video.